con las autoridades que es lo que se pretende este día jueves y es justamente darle un duro golpe al narcotráfico con estos allanamientos que se realizan en seguimiento a las investigaciones por parte de las autoridades contra grupos criminales que operan en el país. El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad coordina hoy 50 allanamientos. Las diligencias se llevan a cabo en San Marcos, Quetzaltenango, Retaluleu y Xuchitepeques. En uno de los inmuebles allanados por los fiscales se localizan armas de fuego y presunta droga, según lo que veíamos en las fotografías. En inmuebles donde se realizan los allanamientos se han localizado también varios vehículos que en estos momentos están siendo inspeccionados por elementos de la PNC con el apoyo de agentes caninos. Asimismo, los fiscales verifican si están solventes. Nos vamos a comunicar para que nos amplíe esta información con nuestro compañero Juan Víctor Castillo, nuestro compañero periodista de Radio Cadena Sonora, para que nos dé a conocer más detalles de lo que hasta el momento las autoridades han localizado, que según vemos hay varios vehículos y también armas de fuego. Adelante, Juan Víctor, muy buenos días. Muy buenos días. La Policía Nacional Civil junto al Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Narcoactividad ha realizado un operativo importante esta mañana de tratamientos a los presidentes del país. El objetivo principal, según las autoridades, es de mantener una organización criminal dedicada al tráfico de droga. Según se conoce, podría tratarse de los subalternos de alias El Primazo, el extraditado a los Estados Unidos, el capo Wilfredo Loarga. Se conoce el momento que durante los 50 allanamientos judiciales que realiza autoridades antidrogas en los departamentos de San Marcos, Quetecenango, Retauleu y Luchitepeque, se confirma la captura de las siguientes personas, Héctor Emanuel Salazar Pérez, Juan Carlos Maldonado Díaz, alias Pucho, Hugo Noely Salazar Rodríguez, alias Noely. También se confirma la captura de líder de este grupo criminal, Macedonio Alberto Quiñones de León, alias Mono, y Pedro Paulo Loarga Sertández, este último primo hermano de Wilfredo Loarga, alias El Primazo. Se conoce el momento que estas dos últimas personas en misión pretendían reorganizar la estructura criminal, tomando en consideración el parentesco familiar y la cercanía en cuanto a la amistad con alias El Primazo. Esto para evitar perder todo el control del grupo de la droga que ingresa por aguas nacionales provenientes de Sudamérica. Las autoridades antidrogas aún continúan allanándolos en cuenta inmuebles y también le agregan que se causa armamento de grueso calibre, droga. Hay vehículos que están siendo analizados con unidades antidrogas para establecer si fueron utilizados para ocultar drogas o dinero. También se confirma la captura de otras dos personas, según las autoridades. Todos señalados por los delitos de asesinato, constelación para recuperarse el tráfico de almacenamiento ilícito. Algo importante agregar en cuanto a la investigación, en el dos mil dieciséis fue asesinado el capo Helmer Guillermo Barrios Fuentes, alias Rodilla, junto a sus guardaespaldas. Esto ocurrió en la aldea de las Bargaritas, Ayutla, San Marcos. Esto con el objetivo, según los investigadores, de tomar control y posesión en cuanto al tráfico en Ayutla, San Marcos. Se logra determinar que por estos hechos vandálicos se identifican los autores y materiales. Siguiendo las siguientes personas, los capturados esta mañana, Macedonio Alberto Piñones, alias Mono, y Pedro Pablo Luargas Grandes, ambos lugares tenientes de alias El Primazo. Según se conoce, su centro de operaciones y con las playas de Ojos, Ayutla, San Marcos y Coatepeche, que están quedando. Asimismo, la estructura está relacionada con la incautación de 802 paquetes de cocaína en el departamento de San Marcos hace aproximadamente dos meses. Según las autoridades a cargo del operativo, se considera que se ha manejado una probabilidad de un 60% que se encuentra desmantelada la organización criminal del extraditado Wilfredo Luargas, alias El Primazo, que fue detenido hace cinco meses en la zona 14 de la capital con un fuerte armamento. Es un momento del reporte, compañeros, los estudios de TN23. Buenos días. Muy completo tu reporte. Muchas gracias, Juan Víctor, por detallarnos hasta el momento qué es lo que las autoridades han localizado en estos departamentos ya mencionados. Así que se sabe que estos operativos van a continuar en el transcurso de este día jueves. Y justamente son los resultados preliminares. Los vehículos que usted ve en pantalla son los que han podido ser localizados. Las armas de fuego y todo esto en contra del narcotráfico son acciones que las autoridades implementan para poder erradicar. También uno de los delitos que son considerados de los más graves en nuestro país, al igual que las extorsiones que también veíamos que esta semana y en días anteriores las autoridades también se encuentran investigando y accionando para poder ubicar extorsionistas. Y ahora lo hacen con el tema del narcotráfico. También han podido localizar drogas, según lo que vemos allí, también en las fotografías. Así que estaremos ampliando. Más adelante, recuerde, San Marcos, Retaluleu, Xuchitepeque y Quetzaltenango son los lugares en donde se pueden realizar los allanamientos. Más adelante tendremos las cifras oficiales ya cuando concluyan estas acciones. ¡Gracias!